El Servicio Geológico Colombiano reportó que se presentó un sismo de 2.9 grados de magnitud con epicentro a 22 kilómetros en el municipio de Valledupar, Cesar. El movimiento telúrico se presentó a una profundidad superficial menor de 30 kilómetros y se registró a las 3 y 21 de la tarde de este jueves 18 de junio.